En la Plaza Lapeirús, que pertenece a la jurisdicción de la Junta de Vecinos Manuel Castro Ramos, que preside Jimena Mancilla, están trabajando personal de maquinaria pesada y de áreas verdes, con siete camiones tolva de 18 toneladas cada uno, una retroexcavadora y dos cuadrillas de operarios. Los trabajos consisten en movimiento de tierra y el traslado de los pastelones de césped, que serán parte de las nuevas áreas verdes que tendrá esta plaza. Estos trabajos están insertos en el programa de las 360 obras que el Edil anunció hace unas semanas y que contempla además la instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicio, luminarias y asiento. Luego de esta primera fase y cuando el terreno esté listo, la empresa contratista comenzará los trabajos que le darán vida a una nueva plaza que será un atractivo importante para los vecinos de ese sector.